Cuando somos padres, un mundo de nuevas experiencias se aborda. El tema de la introducción de alimentos o la primera comida es muy importante. Se dice que esta es la que marcará de por vida el paladar. De ahí nace la importancia de saber alimentar y nutrir adecuadamente al bebé. Es cuando empieza a tener sus reflejos de masticación, de glusión, desarrollándose y es cuando él está preparado para comer. Entonces por eso es que al cuarto y sexto mes ya empezamos con texturas, sabores, colores. ¿Qué dar? ¿Cómo darlo? ¿Cómo distribuirlo adecuadamente? Son solo algunas preguntas que surgen por el tema del paladar y alergias que podrían surgir. Empezar por texturas suaves, empezamos por papillas de verduras. Dichas papillas no tienen que ser condimentadas, porque entonces ahí empezamos a alterar el sentido del gusto de los niños. Tampoco tenemos que empezar por frutas en su plenitud de gama de sabores, sino que empezamos por verduras. Vamos dando un tiempo de una comida tres veces por semana hasta llegar en cuestión de dos o tres semanas a los tres tiempos. Inclusive se ponen entre comidas. Vamos variando lo que son verduras, una fruta por tiempo y vamos llenando paulatinamente los tiempos con frutas, verduras y paulatinamente empezamos con dos cereales. Dos cereales básicos que podría ser arroz y avena, combinados con la leche que el bebé está acostumbrado. Si por ejemplo empezamos comida tradicional o comida que el resto de los hermanitos o en la casa consumen, pues sabemos que esto no es lo más adecuado y vamos a obtener una activación de reflujo gastroesofágico, diarreas, mala absorción, gases, cólicos, etc. Entonces lo mejor es irnos con el ABC de la alimentación. ¿Y cómo buscar un producto que contenga las vitaminas y los minerales que el bebé necesita? Sus sabores, sus texturas, sus componentes vitamínicos vienen a llenar los requerimientos necesarios para el primer año de vida y si es necesario, pues continuarlo hasta el segundo año de vida. Recuerde, esta es una etapa básica del bebé. Hacer de esta experiencia algo único será la diferencia que marcará de por vida. Ármese de paciencia y disfrute de cada etapa de su bebé.